No se le olvida. Y voy a decir que me empiezo a grabar. Perdón. Ya. ¿Cómo? A veces la manda más de una vez. La lista se hace solo una vez, porque a veces la manda más de una vez, entonces me enredo. O sea, la he mandado varias veces. Ahí está de nuevo. Es para que se pongan presentes. No se pierda. Ya. Ya, chiquillo. Estoy grabando. Perfecto, y rejillo. Vamos con la guía. De narración. ¿Se ve? Sí. Ya voy a sacar mi cámara un poquito. Para que se vea mejor. Ya, chiquillo. Aquí es donde les pido que tomen apuntes de lo que les voy diciendo más que nada, porque la guía, obviamente, ustedes la van a tener. ¿Ya? Vamos con la guía número dos de narración. Chiquillos, ¿qué es narrar? Narrar, en simples palabras, para que avancemos rápido, es contarme una historia, es contarme una historia, contarme los hechos que trae esa historia en algún lugar o tiempo determinado o específico. ¿Ya? Aquí como sale, tales elementos pueden ser reales, como las noticias, como el texto verídico que les mostré, ¿se acuerdan? O también ficticios, como les mostré en los textos verosímiles, ¿ya? Acuérdense que verosímil significa que se parece a la realidad, pero no es real. O sea, por ejemplo, me narran una historia y todo lo que está dentro de esa historia es real. ¿Ya? Para el que está leyendo y para el que está dentro de la historia, dentro del cuento, de la fábula, de la novela. Pero si uno sale del libro, sale que esto es inventado. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. ¿Ya? Para narrar, tenemos... ¿Cómo? No he entendido lo que era el verosímil. Verosímil, mira, la palabra verosímil significa que se parece a la realidad, ¿ya? Partemos por eso. Verosímil significa que se parece a la realidad, o que es similar, ¿ya? Y en base a eso, en torno a eso, nosotros lo que hacemos es crear un mundo, ¿ya? Por ejemplo, dentro de... No sé, dentro de las crónicas de Narnia, todos los personajes que están adentro de ese libro entienden su realidad, ¿ya? O sea, entienden que hay un león que habla, entienden todo eso, y lo asumen y lo asimilan como propio. Ellos saben que para ellos es real, pero para nosotros que estamos leyendo, no es real, obviamente. Eso es imposible que un león te hable, hasta el momento. ¿Ya? Entonces, se parece a la realidad, porque dentro de ese relato es... Es verdad. No sé si me entiendes. ¿La que me preguntó? Sí, 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 sí. Ya, vale. Ahora, hay dos tipos de narradores. Los narradores realistas, que son... O sea, las narraciones realistas, que son, como les dije, los textos verídicos, los que nosotros los dividimos en dos, en los argumentativos y en los expositivos. ¿Ya? Acuérdense, eso es simple. Y las narraciones fantásticas, que es lo que le acabo de decir, lo verosímil. ¿Ya? Aquí sale que son sucesos inverosímiles, o sea, que no son reales. ¿Ya? Y verosímiles que se parece a la realidad. ¿Vale? Es como lo mismo lo podemos denominar de formas parecidas. ¿Ya? Es un mundo creado que está, no sé, aquí sale que está poblado por hadas, seres extraordinarios, como les dije, lo de Narnia. ¿Vale? ¿Queda claro los tipos de narraciones? Es simple y para que... ¿Pero cuál era el realista? ¿Cuál era el realista? El verídico. Los textos verídicos. Ah, ya. Ya. Vamos con los tipos de narradores. ¿Ya? Primero que nada, simple. ¿Quién es el narrador? El que me cuenta la historia. Valga la redundancia, el que me narra. No hay nada más que saber. ¿Ya? ¿Ya? Es quien selecciona el autor o el escritor. Para que me cuente una historia. ¿Ya? Y dentro de estos términos, lo podemos diferenciar en varios. ¿Ya? ¿Quién está haciendo ruido? Si puede apagar su micrófono. Porfis. Gracias. Primero está el narrador homo-diegético o personaje. ¿Ya? Este se divide en el protagonista, que es el que me va contando la historia, el que sabe cómo suceden las cosas y el protagonista. O sea, él sabe, él cuenta sus sentimientos, su historia, lo que pasa a su alrededor y sabe muchas cosas. O el testigo, o sea, el protagonista, perdón, significa que nuestra narración está contada en primera persona. Sin embargo, el testigo también está dentro de la historia. Porque el protagonista, recuerden, al ser homo-diegético, los personajes están dentro de la historia. ¿Vale? Entonces, protagonista primera persona y el testigo, que les voy a explicar ahora, es en segunda persona. ¿Por qué? Porque el testigo cuenta lo que ve. ¿Ya? Él solo cuenta lo que está dentro de la historia y lo que él puede ver. ¿Ya? Por eso es segunda persona. Ahora nos vamos con el... Profe, consulta, el narrador, el personaje, el protagonista, el que a él le está pasando eso. Claro, a él le pasa la historia. ¿Ya? Como en las películas, lo mismo en los libros, en los cuentos y en los textos. Ahora, el narrador hetero-diegético. ¿Ya? Este está fuera de la historia. No forma parte del que relata. ¿Ya? No está adentro. O sea que tiene una mirada panóptica. ¿Ya? Cuando yo digo mirada panóptica, me refiero a que él lo ve todo. ¿Pero quién lo ve todo? El narrador, que acá podemos ver, el narrador omnisciente. ¿Ya? Este narrador lo ve todo. Lo sabe todo. Él es Dios. ¿Ya? Porque aparte la palabra panóptica, la podemos dividir etimológicamente. Pan significa todo. Y óptica significa ver. ¿Ya? Él lo ve todo. Es Dios. ¿Ya? Para que lo entiendan. Es el narrador omnisciente. Y el narrador objetivo... Profe, no entendí, el heterodigético. ¿El heterodigético quiere decir que también es un narrador omnisciente? No. El heterodigético quiere decir que el narrador me cuenta la historia, pero no forma parte del relato. Está afuera del relato. ¿Ya? Ya. O sea que está en tercera persona. Ya, sí, sí. Sí, en las típicas películas que en vez de que el testigo, o sea, que el protagonista te vaya contando una historia, te la va contando una voz, que jamás aparece. Pero esa voz te va hablando, te va diciendo el personaje hizo esto, se fue para allá, tenía mucha pena, etcétera. Ese es cuando es un narrador omnisciente. ¿Ya? Es un Dios. En cambio, el narrador objetivo también nos cuenta la historia de afuera. ¿Ya? Pero asume el rol, como bien dice acá, de una cámara de cine. O sea que él solamente cuenta lo que ve. Es como el narrador protagonista y testigo. No sabe los sentimientos. Claro. No sabe el interior de cada persona, no sabe el interior de cada personaje. Muy bien dicho. ¿Ya? Solo sabe las acciones. Profe, profe, me estoy confundiendo con el heterodigético y el omnisciente. O sea, los dos nos forman parte del relato y es como una voz. No, mira. Escúchame bien. El narrador, mira, el narrador homodigético, que es el primero que dijimos, es el narrador que está dentro de la historia. Y dentro de esa historia puede ser protagonista en primera persona o testigo en segunda persona. En cambio, lo que tú preguntaste, el narrador heterodigético, el narrador heterodigético siempre está fuera de la historia. ¿Ya? Ya. Eso significa que un narrador sea heterodigético y está fuera de la historia. Pero el narrador omnisciente y el narrador objetivo son dos tipos de narradores heterodigéticos. ¿Cachai? Lo dividimos en dos. Porque el narrador omnisciente está fuera de la historia y el narrador objetivo también está fuera de la historia. Solamente que el omnisciente lo sabe todo y el objetivo solo dice lo que ve. ¿Ya? Ah, ya. Solo relata las acciones que ve más concreto. ¿Ya? No sé, pues si alguien ha leído Jorge Baradil, la historia secreta de Chile, se supone que uno la historia la tiene que relatar como es. ¿Ya? Uno no le puede agregar sus cosas, sus pensamientos. Y este autor juega un poquito con eso. ¿Ya? Ojalá que alguien lo haya leído. Entonces por eso a muchos historiadores, a mucha gente como que entiende el ámbito de la historia, no les gusta. Porque se supone que en la historia uno debe ser un narrador objetivo. Uno debe escuchar lo que, o sea, uno debe escribir lo que es la historia. No cambiarle los pensamientos, o sea, no acercarlo a los pensamientos propios. Y este autor sí lo hace. Por eso igual es criticado, pero igual se lo recomiendo que lo lean. Siempre es bueno leer un poquito más. ¿Ya? Ahora vamos con los acontecimientos. ¿Ya? Los acontecimientos es... Ay, perdón. Ahí sí. El acontecimiento... Esperenme, me perdí un poquito. Son hechos que tienen una ocurrencia en el relato. ¿Ya? Y este se organiza en tres fases. Planteamiento, desarrollo y desenlace. Es como el orden, el planteamiento. La voz narrativa presenta al personaje y a los personajes fundamentales y da cuenta del espacio y del tiempo en que ocurren estos acontecimientos. O sea, Juan Pérez, nuestro protagonista, se encuentra en el año 2000 en Estados Unidos. ¿Ya? Nos contextualiza. Nos deja plantado en una historia para que la empecemos. Ese es el planteamiento. En el desarrollo es cuando se exponen las acciones de los personajes. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el testigo? ¿Quiénes son los amigos de nuestro protagonista? Y nos va mostrando las acciones hasta llegar al clímax o el momento de mayor tensión. O sea, cuando se produce el conflicto y cuando se desarrolla este conflicto. ¿Ya? Como la parte más entretenida del libro, la parte más entretenida de una película que ustedes ven, es el clímax. ¿Ya? Esa es la parte más entretenida. Cuando se pone bueno. Y finalmente está el desenlace. ¿Ya? Que se presenta la resolución del conflicto. O sea, que nos presenta la solución del clímax. ¿Ya? Puede ser una solución buena o una solución mala. No sé. Querían matar a Juanito. Y puede que en mi historia, la solución fue que sí lo mataron. ¿Ya? En mi historia. Pero puede que en su historia a Juanito se salva y no lo matan. Eso es. Es simple. Y ustedes se van dando cuenta, también como les he dicho. A la manera que lo van leyendo, lo van haciendo solos. Sin siquiera fijarse. ¿Alguna duda antes de pasar con el tema y argumento? Acuérdense que esta guía se la voy a dejar después. Los acontecimientos son esos que están como paréntesis, ¿cierto? ¿En los textos? Los acontecimientos. En las obras, es que depende. Porque si el relator te está hablando de los acontecimientos, te lo va a escribir así nomás. Pero por ejemplo, en las obras dramáticas, están escritas algunas cosas. ¿A eso te refieres tú? ¿Cómo a las obras dramáticas? ¿O no? Es que yo he leído texto y sale, por ejemplo, entre paréntesis, ya. Juanito sale al patio de la vecina. Ahí sale como un paréntesis. Pueden presentártelo así, ya. Si es una obra dramática que está escrita. Pero también pueden decirte, el narrador puede decirte, Juanito estaba acá y después se traslado a la casa de la vecina. Sin paréntesis. ¿Ella se refiere a las acotaciones? Claro, ella se refiere a las acotaciones del género dramático, ya. Pueden estar, si es parte del género dramático, si es una obra. Pero si es un texto normal, es raro que te aparezca. Te va a aparecer sin paréntesis. Solo te va a decir que Juanito está haciendo lo que está haciendo. Ah, ya. Vamos con el tema y el argumento. ¿Qué es el tema y el argumento? Primero, vamos con el... Vamos con el argumento. El argumento se refiere a qué nos dice el texto, ya. Es el contenido neto, el contenido que va a salir en el texto. Es la sucesión de acontecimientos. Por ejemplo, no sé, me va a decir el texto. Su argumento es que está en 1810 y quiere la independización de Chile, ya. Ese es el contexto, ya. Y pasan estos años, están los siguientes personajes, vivían en tal parte, ocurre acá. Y el tema es de qué se trata el texto. En simples palabras, de qué se trata. Por ejemplo, de qué se trata el texto, que están en 1810 y todo eso. Resulta que en 1810, para la independización de Chile, Bernardo Higgins tuvo que hacer una guerra. Y esa es el... Y me dicen que el tema principal es Bernardo Higgins, ya. De eso se va a tratar el texto. O sea, de la vida de Bernardo Higgins o el conflicto que tiene para después lograr la independización. Ya. O sea, recapitulando, el argumento es qué dice el texto. Contenido neto, contenido macro, como todo lo que tiene un texto. Y el tema es específicamente de qué se va a tratar el texto. ¿Qué me quieren decir con ese texto? ¿O qué me quieren narrar? Eso es principalmente la diferencia entre el tema y el argumento. ¿Se entiende? O necesitan otro ejemplo. Otro. Otro, ya. Por ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo que les daba de Mania, de las siete comunas, en cuarentena? El argumento es todo lo que dice el texto. Ya, el argumento era, Mania Lich decretó siete comunas en cuarentena, tanto, tanto. Y después decía el emisor, nos decía, no, es que Mania Lich está mal. ¿Por qué? Porque Mania Lich debería decretar cuarentena para todo Santiago, no solamente para siete comunas. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿De qué se trata el texto? Se trataría de la crítica que le estoy haciendo a Mania Lich. Por eso me hizo ese texto, por eso ese texto lo estoy leyendo yo, porque el autor de ese texto me está criticando a Mania Lich. ¿Se entiende? Es como el objetivo específico que tiene un texto. Y el argumento es todo lo demás, o todo lo que lo complementa. El espacio en la narración y el ambiente. El espacio y el lugar en que se transcurre la acción se presenta por el narrador y en ocasiones por algún personaje. O sea, ¿quién me cuenta la historia? Los personajes se van contactando con los objetos o las circunstancias y estimulan un estado de ánimo, ¿ya? Imagínense, no sé, estamos en un ambiente de fiesta y si estamos en un ambiente de fiesta, la gente lo está pasando bien, llega nuestro protagonista que es Juanito, que viene, no sé, de salir de cuarto medio y se graduó y no tiene que ir más al colegio. Y llega a esa fiesta, ¿cuál va a ser su estado de ánimo? Va a ser de total alegría, ¿me entienden? Ese va a ser como la recreación del ambiente. El ambiente es feliz, porque Juanito salió de cuarto medio y está en una fiesta. ¿Qué mejor? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ah, sí, profesor. Ya, gracias. Ahora, el tiempo en la narración. El tiempo en la narración. Vamos con el tiempo de la historia, ¿ya? El tiempo de la historia es cuando nos presentan las acciones en un orden lógico y causal. O sea, ¿cuál es el tiempo de la historia? Imagínense, Juanito nació en 1930 y murió el año 2000. Y ya, el tiempo me lo va dando la película a lo largo de la película, o sea, o a lo largo del libro. ¿A qué me refiero con esto? Aquí yo termino de leer un libro y digo, ah, ya, esto pasó entre este año y este año. Ese fue el orden lógico y causal. El tiempo de una historia. Pero si nos vamos a el tiempo del relato, aquí está puesto, el tiempo del relato, eso depende de cómo me lo vayan narrando. El orden ya no es lógico y racional. Ahora el orden es arbitrario. O sea que, no sé, pues Juanito, resulta que él no cuenta la historia desde que nace hasta que muere. Sino que, por ejemplo, él me está contando que a sus 20 años se graduó de la universidad, por ejemplo. Y él va y tiene un recuerdo. Un recuerdo de, no sé, con su mamá a los 5 años que su mamá le dijo que él nunca iba a poder graduarse. Entonces se recuerda y le dice, todo mi mamá, me gradué. Pero él no sigue una temporalidad lógica. Él va y se devuelve en el tiempo. Eso es lo que es llamado, no sé si lo han visto en el colegio, que es flashback. Cuando él está contando la historia y de repente muestran su recuerdo. Vuelve a un recuerdo anterior y después sigue contando la historia. O piensa en el futuro y después sigue contando la historia. ¿Se entiende? Como que se va saltando parte y después va volviendo, según el pensamiento que tenga nuestro relator. O nuestro narrador. ¿Se entiende la diferencia? El tiempo de la historia es cronológico. El parámetro de tiempo que pasó de la historia. En cambio, el del relato es según cómo nos va contando el protagonista en este caso. ¿Ya? Y el tiempo referencial o histórico es simplemente la realidad histórica. Si le tengo que poner un nombre. ¿Ya? No sé, imagínense que... Juanito contaba su historia. No sé, Juanito, como les dije, estaba en 1935 y resulta que se empezó a escuchar que iba a empezar la Guerra Mundial. ¿Ya? Que empezó en el 39 y terminó en el 45. Y ahí me cuenta la historia. O sea, ¿cómo le podemos dar nombre a eso? El contexto histórico sería... Juanito nos contó la historia mientras estaba la Guerra Mundial. ¿Ya? O sea, la Segunda Guerra Mundial. Es como ponerle nombre al tiempo. ¿Se entiende los tiempos en la narración? Sí. ¿Sí? ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿No? ¿Seguimos entonces? Ya. Seguimos. Dejar de compartir. Y ahora, como les estaba diciendo, el hecho de narrar depende mucho de si es verosímil o verídico. ¿Ya? Pero ahora nos vamos a ir con un Power que se basa netamente en lo verosímil. O sea, en lo que no es real. O en lo que se parece a la realidad. ¿Ya? Y esos son los tipos de mundo. Ustedes van a encontrarse con muchos tipos de mundo en la prueba. Y van a tener que saber reconocerlo en este caso. O sea, aquí se ve. ¿Se ve bien, chiquillos? Sí. Esperen. Espérame un poquito. Sí, ya no lo veo bien. ¿Se ve bien, chiquillos? ¿Ahí sí? Sí. Ya. Ahora, tomen apuntes igual. Y la idea es que lo vayan entendiendo. Tipos de mundos literarios. En la literatura y en la narración. ¿Ya? Los tipos de mundos se refiere a que cuando nosotros configuramos mundos posibles que tienen leyes autónomas e independientes. Y ahora vamos a ver cómo se diferencian entre esas leyes autónomas y diferentes. ¿Ya? Primero tenemos el mundo realista o cotidiano. Nosotros lo podemos reconocer cuando es un mundo ficticio homologable. O sea que es muy parecido al mundo real. Ya que respeta sus leyes, sus limitaciones y principios de la realidad. ¿Ya? Imagínense, nos cuentan una historia de guerra. ¿Ya? Eso pasó. Eso fue real. O sea que, como bien dice acá destacado, la lógica no escapa de lo habitual. ¿Ya? Ustedes leen ese texto y dicen, no, es todo normal. O a lo mejor alguna guerra hubieron muertos, pero eso puede pasar en el mundo real. ¿Ya? Pueden haber muertos, pueden haber guerras, y se asemeja mucho a nuestro mundo. Solamente que una historia inventada, a lo mejor. A eso me refiero. ¿Ya? ¿Entienden lo que es el mundo realista o cotidiano? Igual les voy a mandar el power. Pero la idea es que lo vayan como entendiendo y obviamente anotando uno por uno. Porque después los van a necesitar para los ejemplos que les voy a ir pidiendo. ¿Ya? La idea es que lo entiendan. Mundo realista, cotidiano, sinónimo de, la lógica no escapa de lo habitual. Igual que lo normal. Vamos con el número dos. Mundo fantástico. Entonces serían iguales. Claro. Solamente que la historia no tiene por qué ser real. Imagínense, yo les cuento, no sé, mi libro se trata de que un profesor de Zoom tenía muchos alumnos, después tuvieron clases presenciales, se llevaron muy bien, y un día llegó con una pistola y los mató a todos. ¿Puede pasar? Sí. Podría pasar, ¿cierto? Es poco probable, pero es posible. Pero es posible. ¿Ya? Sí. ¿Cómo va a pasar, profe? ¿No podría pasar por si estamos en el computador? Pero dije, cuando hayan clases presenciales. Así que hay. Pero eso, ya, no tiene por qué ser verdad. No tiene, eso no pasó, y eso no va a pasar. Pero sí puede ser real. ¿Ya? ¿Quién sabe? Es poco probable. Ya, mundo fantástico. El mundo fantástico nos presenta, miren, lo más significativo de este mundo es que nos presenta un quiebre. ¿Ya? ¿Qué nos habla este mundo? Este quiebre está determinado por la inclusión de una lógica distinta y un golpe sorpresivo a las expectativas del lector. O sea, aquí hay un ejemplo, no sé si alguna vez han leído la metamorfosis de Frank Kafka, o han escuchado alguna vez. Ya, resulta que... Ya, muy bien, muy bien lo que me dijeron qué decir. Resulta que es un tipo normal, cualquiera, que tiene que ir a trabajar. Claro, él está durmiendo, se levanta y siente que no puede mover las manos, siente como que tiene patas, ¿ya? Y resulta que se convirtió en una cucaracha gigante. Es algo súper raro. Y él se asusta, está muerto de miedo, ¿ya? Porque rompe su realidad. Miren, aquí como dice lo que está más destacado, lo que está más grande, aparentemente es real. Aparentemente él se va a despertar a trabajar como todas las mañanas hasta que se presenta un quiebre. ¿Cuál es el quiebre? Le crecieron patas y ahora es una cucaracha. Eso es imposible. Es imposible que nos pase a nosotros. Pero a él le pasa. Y él se asusta mucho. ¿Quién sabe? Es posible, pero es poco probable. ¿Ya? Tienen que entender esa diferencia. Y no sé si sea posible. Científicamente hasta el momento no. ¿Ya? ¿Quién sabe? Cállate. Lo peor de ese libro es el final. Sí, es triste. Demuestra la crueldad humana. Claro. Claro, ese libro da para buenas interpretaciones. Para los que lo hayan leído. Aparte es súper cortito. Y ese es como el ejemplo más cercano al mundo fantástico. Hay muchos. No sé, pues Narnia también puede ser. Porque resulta que en Narnia los niños viven en una casa normal. Todo es normal. De repente se meten a un clóset. Pero viven adentro del clóset. Ya, pues. Pero cuando se meten al clóset se sorprenden porque esas cosas no eran parte de su realidad. Y cambian. Genera un quiebre. Ahí es cuando se genera el quiebre. ¿Qué es lo que me genera quiebre en las crónicas de Narnia? El clóset. Ah, boludo. Se me va a acabar de nuevo el tiempo. Pero no importa. Mundo maravilloso. ¿Ya? Esto es cuando lo imposible se vuelve normal, chiquillos. Su rasgo característico es que lo imposible se vuelve normal. Es totalmente distinto al real. O sea que tiene sus propias leyes, sus propios principios. Y son únicamente válidos en este contexto. ¿Ya? Aquí dice que generalmente no se encuentran muchos humanos. Por ejemplo, las crónicas de Narnia. ¿Ya? Es todo un mundo fantástico. Es todo un mundo creado. Y todos lo aceptan como tal. No hay ningún quiebre. Nadie se asusta porque, oh, mira, vi un mago. Oh, mira, vi un ogro. No. Vi a Gollum, por ejemplo. Nadie se asusta porque vi a Gollum. Porque todos saben que gola. Como Alicia. Puede ser. Pero ojo que vamos a ver el de Alicia porque es súper importante que veamos ese. Porque ese... Pero Alicia sí se asusta. Sí, ¿ven? Sí. Alicia es un muy buen texto que lo vamos a ver. Chiquillos, yo creo que voy a tener que hacer... O sea, cuando se termine esto, vamos a tener que hacer otra reunión como para terminar el Power. Ya. ¿Pero por qué se le acaba el tiempo? Porque tengo el básico, ¿no? Porque no ha pagado. Nada bien. Profe, ¿cuánto cuesta? A lo mejor hacemos una vaquita. Ya, 100 pesos cada uno. No sé cuánto cuesta. Pero no debe ser tanto. No creo. Infórmese, ya hacemos una vaquita en serio. Podría ser. Sí, lo vamos a hablar. Ya. Ya. ¿Entendieron el mundo maravilloso? Ya. Todo es maravilloso. En ningún momento hay quiebre. Queda perfecto. Un ejemplo, El Señor de los Anillos. Game of Thrones. El Hobbit también. Ya. Y mucho más. Pero no el de la... Perdón. No el de la... De Alicia. Porque... Ese es otro tema. Ya. Es que el de Alicia es muy fantástico. Es súper fantástico. Pero presenta rasgos de otros mundos. Que los vamos a ir viendo ahora. Así que, tranquilos. Mundo mítico. Sí, yo estoy grabando. Sí, estoy grabando. Sí. No. Sí, estoy grabando. Sí. Sí, estoy grabando. Ya. Mundo mítico. Este es muy parecido. Tiene su rasgo principal muy parecido al maravilloso. O sea que, lo imposible se vuelve normal. Solamente que este remita a un pasado remoto. Que nos presenta relatos de los cuales... ¿Para qué se crearon este relato? ¿Para qué es el mundo mítico? Es para explicarnos el origen de la vida, por ejemplo. ¿Ya? A través de dioses. Por ejemplo, en el Coliseo Romano. A través de Zeus. A través de Afrodita. Siempre nos van a ver dioses que son... O semidioses. Y nos tratan de explicar el origen de la vida. No sé, pues Zeus, con su rayo, hizo el mundo. No, me sé bien esa historia. No la voy a inventar. O por ejemplo, no sé. Para alguien que no cree en Dios, puede decir... ¿Hay algo en el chat? ¿Su God of War? Bueno, sí. Muy bien. Y sí. Siempre ponen el mismo ejemplo en eso. Ah, no sé a qué se refería. Bueno. Y por ejemplo, para los que no creen en Dios. Podría ser que el mismo Dios, la misma Biblia, sea un mundo mítico. Porque nos trata... Porque, no sé, en la Biblia sale que una serpiente convenció a Dan y Eva. Pero ¿cómo va a convencer a una serpiente a Dan y Eva? Haciendo que la serpiente no habla. Para alguien que no cree, eso va a ser imposible. Y podría ser un mundo mítico. Porque me trata de explicar el origen de la vida. Dios creó el mundo en siete días, etc. ¿Ya? Así que nos vamos al quinto. Que es el mundo onírico. ¿Ya? El mundo onírico lo relacionan inmediatamente con los sueños. ¿Ya? Surge como una nueva forma de ver y representar la realidad. Se centra en el interior del individuo. Cuando uno sueña, se mete uno en su propia mente. ¿Vale? Se centra en el interior del individuo para así explicar su existencia a través de los sueños. El mundo de los sueños tiene rasgos generales que suele ser muy confuso o inestable. Como su propio sueño. Cuando uno tiene un sueño, a veces uno despierta llorando y se acuerda más o menos por qué está llorando. A veces uno despierta asustado. O a veces, no sé, el sueño no te deja despertar. Gritando. O también, no sé si le ha pasado. Y no sabéis por qué. Porque te acordáis del sueño, pero el sueño es confuso. Jamás es como, ah, yo soñé esto, esto, esto y esto otro. Porque el sueño es confuso, es inestable. La mente te hace hacerlo así. Como que no te deja tener una visión clara de lo que soñar. Así es el mundo onírico. ¿Ya? Para que lo representen. Nuestro protagonista nos habla de un sueño. O nos explica un sueño y posterior a eso, la explicación del mismo es súper confusa. Es rara. ¿Ya? Así que igual pueden percibirlo rápidamente, fácilmente. Número seis. Mundo utópico. Acá, en simples palabras, saca lo mejor del ser humano a través de la vida comunitaria y la felicidad. Mundo utópico es sinónimo de mundo perfecto. ¿Ya? Mundo utópico, sociedad es perfecta. Este mundo describe, aquí dice, describe espacios o formas vinculadas a sociedades perfectas. Esta nos representa un mundo mucho mejor que el real. ¿Ya? Se aleja de nosotros y es como lo perfecto. Lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Generalmente se basa en la armonía social. ¿Ya? No es como, oh, esta persona era perfecta. No. Esta sociedad era perfecta. ¿Qué cosa? ¿Puede ser como eso sería como verídico o no? No. Es como una ilusión. Es una ilusión. Si no hay un mundo perfecto. ¿Cachai? ¿Y eso nunca puede pasar? El mundo soviético. El mundo no es perfecto. En la Unión Soviética se morían de hambre. Pero para ello era perfecto. ¿Ya? Entonces. Oiga, profesor. Voy a decirme que no. No, voy a decirme que no. No es real. ¿Qué cosa? Que las estadísticas hablaban de todo lo contrario. Pero también hay estadísticas que hablaban de que vivían peor. Pues, por ejemplo, cuando ocurrió el muro de Berlín. O sea, el lado estadounidense se supone que vivía mejor. Y el lado ruso. Por eso, de hecho, se empezó a hacer el muro. Porque los del lado ruso todos se querían pasar para el lado de Estados Unidos. Porque no tenían cosas. Directamente en la Unión no pasaba. Estamos en lenguaje, no en historia. Ya, pero déjalo que termine. Déjalo que termine. No, no. Te estaba escuchando yo. De que en la Unión no pasaba eso. O sea, entiendo que sí pasaba en la RDA. De que no tenía mucho control por la Unión. Pero directamente en los 15 países de la Unión Soviética no pasaban. Claro, a lo mejor no en eso. Pero la historia, por decirlo así, yo creo que tú sabes más de esto que yo. Pero la historia lo cuenta así. Y por algo se hizo el muro de Berlín. Tuvo su... Tuvo como hecho eso. De que la gente se pasaba para el otro lado porque en el otro lado se vivía mejor. Por lo tanto, no era perfecto. Como imposible que haya sido perfecto si se pasaban para el otro lado. Pero eso. Así que esto lo asocian con vida perfecta en comunidad de la sociedad. Y lo asocian a la felicidad. ¿Ya? Allá todos están felices en un mundo utópico. ¿Vale? Sigamos. ¿Como en el cielo? ¿Perdón? ¿Como en el cielo? Claro. Como un paraíso, por decirlo así. Mundo de la ciencia ficción. Este nos proyecta un futuro probable. Al igual que el mundo utópico, también nos presenta como un futuro. Pero este probable para la humanidad se determina por las cosas científicas o pseudocientíficas. Ya sea, por ejemplo, inteligencia artificial. Cuando ven que, no sé, están en un mundo. Y están viviendo con robots. O los robots nos controlan. O viajes en interestral. No sé si alguien ha visto la película. Interestelar. Súper buena. Muy buena. Deberían verla. Dura como de horas. Buenísima. Ya. Y al final van a terminar durando. Pero ese mundo no es real. ¿Ya? Porque al final, ¿se acuerdan? Que vivían como en un mundo que era como circular. Era súper raro el mundo que aparecía al final. Futuro. ¿Puede ser el hombre de negro? Era futurista. Puede ser. No me cuente la película. Pero puede ser como los hombres de negro. Claro. Se supone que los hombres de negro viven en esta época, sí. Pero que hay una sociedad secreta. Claro. Como una sociedad secreta. Wally, mejor. Wally también. Se ocupa la ciencia, la tecnología. Oye, se va a acabar el tiempo. Les mando el tiro al otro link. ¿Bueno? Ya. Ya son las nueve, sí. No, pero está interesante la clase. Chiquillos, faltan diez minutos y terminamos. Ya. Ya. Así que denme este ratito más. ¿Ya? Así que empiezan a salirse nomás. Voy a dejarte grabar. No, pero está así.